Muy buenos días, en el día de la fecha estaremos sorteando las causas ingresadas al tribunal de sentencia y las reenviadas son las que fueron anuladas y para su conformación de un nuevo tribunal. Así mismo entonces contamos con tres causas, una causa ingresada y dos causas reenviadas. Entonces la secretaria del tribunal estará explicando la forma de realización del sorteo. Tenemos como causa reenviada el expediente número 10, folio 1, año 2019, Elvio Colmán Martínez sobre violencia familiar en Cazapá. Ya se encuentra integrada como miembros titulares como presidente el abogado Carlos Flores, como primer miembro titular la abogada Blanca Corina Paila y como segundo miembro titular la abogada Blanca Tibiería. Estaríamos procediendo al sorteo de los miembros suplentes, que entrarían el número 10, correspondiente a la abogada Carol Escobar, el número 11, correspondiente a la abogada María Alicia Fariña y el número 12, correspondiente a la abogada Evelyn Rosana Martínez. Número 11, correspondiente a la abogada María Alicia Fariña. Número 11, correspondiente a la abogada Evelyn Rosana Martínez. Y número 12, correspondiente a la abogada Evelyn Rosana Martínez. El segundo expediente reenviado a ser sorteado es el expediente número 43, año 2019, folio 2, Carmelo Espirillón Machado Benialgo sobre violencia familiar en Fulgencio Llegos. En el tribunal anterior estuvo integrado por la abogada Ney Alderete, Osvaldo Rivas y Carlos López, y siendo elevada la causa por el abogado Claudio Villalba. Estarían entrando para el sorteo para la nueva integración, el número 3, el abogado Enrique Furlar, el número 5, el abogado Mario Miranda, el número 8, Corina Paiga, el número 4, Carlos Flores, el número 9, Blanca Tibiería, el número 10, Carole Escobar. Procederemos ahora a ingresar al boliviero, el par presidente que estarían entrando los originarios de acá del tribunal, que son el abogado Enrique Furlar y el abogado Mario Miranda. El número 3, y el número 5. Como presidente, el número 5 correspondiente al abogado Mario Miranda. Como primer miembro titular, el número 3 correspondiente al abogado Enrique Furlar. Procedemos a ingresar los demás restantes, que es la abogada Blanca Corina Paiga, que ingresa en forma directa, por ser originaria de acá, de la circunscripción de acá. Corina. Y pasamos al sorteo de los miembros suplentes. El número 4, Carlos Flores. El número 5. El número 9, Blanca Tibiería. Y el número 10, Carole Escobar. Número 9, correspondiente al abogado Blanca Fillería, como primer miembro suplente. Número 10, correspondiente al abogado Carlos Flores, como segundo miembro suplente. Y número 10, correspondiente al abogado Carol Escobar, como tercer miembro suplente. Procedimos con el sorteo de la causa nueva ingresada, que es el expediente número 52, folio 6 vuelto, año 2020, Efraín Vera Duarte, sobre homicidio doloso en San Juan Epomuceno. Bueno, estarían ingresando al bolillero los miembros originarios de acá. El número 1, correspondiente al doctor Osvaldo Rivas. El número 2, correspondiente al abogado Nelly Alderete. El número 3, correspondiente al abogado Enrique Furlan. Y quejan fuera el doctor Mario Miranda y el doctor Carlos López, porque ya tienen presidencia. Como presidente, el número 2, correspondiente al abogado Ernesta Nelly Alderete Arángela. Como primer miembro titular, el número 3, correspondiente al abogado Enrique Eugenio Furlan Fernández. Como segundo miembro titular, el número 1, correspondiente al abogado Osvaldo Rivas Maidán. Entran como miembros suplentes, los demás miembros, que son el número 5, correspondiente al abogado Mario César Miranda. El número 6, correspondiente al abogado Carlos Antonio López. El número 6, correspondiente al abogado Carlos López. Miembro suplente, correspondiente al abogado Carlos Antonio López. Y número 5, correspondiente al abogado Mario Miranda, como segundo miembro suplente. De esta forma, el expediente número 10, polio 1, año 2019, que es una causa reenviada. Elvio Cormán Martínez, sobre violencia familiar en cada zapá, queda integrada como miembros titulares por el abogado Carlos Flores, abogada Blanca Corina Paila y abogada Blanca Tillería. Como miembro suplente, la abogada Alicia Fariña. Segundo miembro suplente, abogada Carol Escobar. Y tercer miembro suplente, Eveline Martínez. El segundo expediente reenviado, queda conformado de la siguiente manera, que el expediente Cármelo Piridión Machado Veniago, sobre violencia familiar en Fulgencio Llegros, como presidente, por el abogado Mario Miranda, como primer miembro titular, el abogado Enrique Fugler, como segundo miembro titular, la abogada Blanca Corina Paila. Como miembro suplente, primer miembro, Blanca Tillería. Segundo miembro, el abogado Carlos Flores. Y tercer miembro, la abogada Carol Escobar. Y la causa nueva que ha ingresado es el expediente número 52, folio 6, vuelto, año 2020. Efraín Vera Duarte, sobre homicidio doloso en San Juan de Comunceno, queda integrado como miembros titulares. Como presidente, la abogada Ney Alderete. Como primer miembro titular, el abogado Enrique Fugler. Como segundo miembro titular, el abogado Osvaldo Rivas. Como primer miembro suplente, el abogado Carlos Antonio López. Y como segundo miembro suplente, el abogado Mario Miranda. Bueno, así entonces damos por concluir el sorteo del día de la fecha. Muchísimas gracias por su atención.